¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estabas apoyando? ¿Por qué estabas apoyando a Luis Enzo? Porque es Superior Spider O sea que odias a Stitch Ya ves Darwin Ya maté al traidor Darwin No me tengas miedo Los dos vienen nanos Vente Darwin, el team de enano Vente el team de enano No, no, no No, no, no Hijo de su... ¿Por qué me pegas? ¡No, no sé por qué saltaste encima de mí! ¡Yo soy yo! ¡Carajo! ¡No soy yo! ¡Yo no soy yo! ¡No soy yo! ¡No, no soy yo! ¡No, no! ¡Chintolo! ¡Era lechuga! Ok, pónganse en fila En fila, en fila Va, va, va Yo junto a Darwin Yo junto a Artux Yo junto a Artux Artux, no me traiciones Artux Contracciones Hola Simón dice ¡Échense! ¡Darwin! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No especificaste! ¡Ey, ey, ey! Pero vatos, pero vatos El que se... El que se... El que se tarde también ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Déjense! ¡No, Dios! ¡Que te mordi! ¡Noooo! ¡Es que te mordi! ¡Aaah! A la máquina No se disparen ¡No tengo arma! Espérenme ¡Yo no tengo arma! ¡Yo no tengo arma! ¡Eli Lobo! ¡No nos quedan dos minutos ahora! ¡Eli Lobo! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Empieza alguien! ¡Vadas! ¡Que empieza alguien! ¡Vadas! ¡Dale! ¡Ah! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡No! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Por un ratón que ya será! ¡No puede! ¡Carajo! ¡Me quería salir de la ventana y me morí! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, el traidor no se suicide! ¡Ja, ja, ja! ¡Mendigo Darwin! ¡Bato! ¡Es que quería salir como Batman, ¿sabes? ¡Me quería salir como Batman! ¡Bien! ¡Listos, papus! Escuchen bien, voy a hablar atentamente Y quiero que se pongan atención porque no quiero después reclamos ¡Entendido! ¡Ya que fallo! ¡Bueno, ya, ya, ya! ¡Ahí va! ¡Y mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Giren! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Artox! ¡Me giró el globo! ¡Pero Artux giró! ¡Artox giró! ¡Espera! 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 ¡Si dice Simón, agáchense! ¿Nos tenemos que quedar agachados o nos podemos parar así? Así que... Se quedan agachados una vez y luego se paran y ya ¡No, manche! ¡Ja, ja! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Qué rayo! ¿No vas a escuchar? ¿Quién fue el traidor? ¿Quién era? ¿Qué estupidez acabo de hacer? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste, Vector? ¡Activé una mina y la pisé! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya puedo voltear! ¡Ya puedo voltear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayó en la misma! ¡No fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué motices, Jiren? ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bonito se ven! ¡Qué bonito se ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Disparen! ¡Ay, casi, casi! ¡Casi me la creo! ¡Más rápido, más rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Giren! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No funciona el maldito teletransporte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el momento. Espero les haya gustado este video de Garexmod Travel in Terrorist Town. Donde los traidores son, este, bien supremazos y nadie quiere decir quién es el traidor. Vea, nomás le echo. Pero es que, pues bueno, tenemos orgullo de traidores. Ja, ja, ja. Ok, no, pero nunca faltan las traiciones supremas en estos modos de juegos tan hermosos. Que de verdad nos la pasamos muy, muy genial. Y aquí tienen como que los mejores momentos que estuvimos ahí, este, en el juego de traidores. Pero bueno, como siempre saben, en la descripción les voy a dejar los links de los canales de los amigos con quienes grabé o jugué en este video. Les recomiendo bastante sus canales porque hacen muy buen contenido y créanme que no se van a arrepentir de haberse suscrito a su canal. Que valen mucho la pena. Pero bueno, ya dejo de hablar, 84 años. Y espero les haya gustado este video. Y si fue así dale me gusta y suscríbete si es que eres nuevo en este canal. Yo soy AliLobosMortal, gameplays y más. Y hasta el otro video, cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau.